Esta es la historia del conejo Connie Le daba su favor Buscaba con Connie La buscaba fuera Porque mi gote Connie vio en la coche Ahora viene lo mismo No puede ser No puede ser Aventa Connie hacia arriba ¿Por qué? Pero nunca Regresó Cuando iba cayendo Sus manos se rompió Y se murió No puede ser 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 No puede ser